Hola, mi nombre es Alejandro Ortiz Díaz, soy enlace regional para Caldas del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Mi experiencia trabajando en el Ministerio ha sido muy gratificante, diría que ha sido la mejor experiencia laboral que he tenido en mi vida y además una experiencia donde se puede servir a los ciudadanos. Estoy muy feliz de trabajar en el Ministerio Más Social de Colombia y además poder conectar precisamente esas necesidades que se tienen en territorio como departamento y es muy bonito ver cómo todos estos procesos cafeteros, estos procesos del agro se van a poder y se desarrollan mucho mejor a través de las TIC. Así que estoy súper feliz de trabajar en el Ministerio, de trabajar en la reducción de las brechas sociales y digitales del país y además de trabajar en el Ministerio Más Social de Colombia. ¡Gracias!